Eres un aficionado a las carreras. Has tenido un amor por este gran deporte, el cual no hace muchos años, comenzó a hacerse popular dentro del público. Con el paso de los años, has tenido un hijo. Este hijo, también ha desarrollado un gran gusto por las carreras, el cual compartes con él. Una nueva carrera se aproxima, y para sorpresa de todos, esta carrera se llevará a cabo cerca de tu ciudad. Es por ello, que has decidido que llevarás a tu hijo a esa carrera, puesto que te lo ha pedido como regalo de cumpleaños. Llegan a la carrera, y proceden a entrar. Vaya, nunca me contaste que las pistas de carreras, fueran tan grandes papá. Así es hijo, quería que todo esto fuera una sorpresa para ti, como lo fue para mí. Ves como los pilotos se preparan, y se aproximan a sus vehículos. Comienza la carrera. La competencia ha estado bastante reñida, puesto que varios pilotos, han estado ganando y perdiendo posiciones. Comienza la vuelta final, y los autos se aproximan a la línea de meta. Mira papá, ahí viene mi piloto. 11 de junio 1955. Francia. Incidente. La tragedia de Le Mans.